Señores, vamos a dar la bienvenida a otra que formó parte del Gordo y la Flaca, Melissa Martin, nuestra belleza latina, vive ahora aquí en la ciudad de Los Ángeles y es actriz Hola, hola, un beso 2008, 2008, la segunda Así es, luego de Ale Después de Alejandra Después de Alejandra, y qué lindo estar con ustedes de nuevo, hace ya 13 años que yo no comparto con ustedes en vivo ¿Pueden creerlo? Ya, claro que te lo creo Mucho tiempo Bueno, es que te fuiste de allá desde el 2012 Así es, así es Viniste a Los Ángeles a buscar Te voy a ir a Los Ángeles buscando un sueño Buscando un sueño Buscando un sueño y lográndolo ¿Cómo te ha ido? ¿Has hecho películas? ¿Has hecho un montón de cosas? Sí, he salido en series de televisión americanas, he salido en películas de Lifetime, películas Bueno, representé a tu amiga el año pasado, lo hablamos, a Camille Vázquez Sí En una película que se llama Hot Take En una película, a la abogada que defendió y ganó el juicio de Johnny Depp Y fue muy lindo De Depp, her, trial Sí, fue la primera película que se hizo sobre el caso, entonces el proceso de audición, todo fue muy rápido Ha sido muy loco, como suelen pasar las cosas en la meca del cine, ¿no? A veces Y, pero muy lindo Ok, ¿cómo te preparaste para ser el personaje de Camille? Que causó, o sea Tanto furor Era un furor y todo el mundo la amaba, todo el mundo quería ser Camille Así es, viendo mucho YouTube, viendo mucho YouTube, hicieron muchas compilaciones de ella Para mí un honor, porque poder representar una latina que se ha desempeñado tan fabulosamente en una posición de abogada, ¿no? Que es algo tan difícil de lograr, fue para mí un gran honor Y la verdad que sí, ¿tienes algunos planes ahora para el futuro? ¿Estás haciendo algo? Bueno, además de tratar de seguir conquistando Hollywood, aquí estamos, hay una huelga de actores sucediendo Yo sé, y que no se puede hacer nada, no se puede hacer para mí Estamos así como en medio pausados, pero la fe y la falta de que empiece todo en uno ¿Sabes lo más difícil de esto? Que la gente ve que no se estrenan películas Y las películas que se estrenan son las que ya se hicieron hace tiempo atrás Así es Y no pueden hacer ni publicidad los actores para las películas Pero fíjate, en este tiempo, los actores que estamos todavía manteniéndonos como en el juego Yo me he dedicado a aprender francés Me he dedicado a aprender a tocar guitarra ¿Guitarra? Ok Sí, entonces estoy buscando emplear mi tiempo en cosas que me sigan edificando como actriz y como talento Para que cuando llegue la oportunidad, uno esté bien preparado Ah, tú parles bien francés para mí No, ya nada más sé decir Ah, tú es inglés, sí, sí Un abrazo muy grande Un placer en verte aquí Para mí, un gusto estar conmigo Y recordando todas las personas que han trabajado con nosotros a través de los años Y felicitaciones, o sea, 25 años 25 años la semana que viene oficialmente Eso, I mean, wow Todo lo mejor a ti Muchas gracias Felicítame a mí que he aguantado este personaje Te mereces una medalla, Lili Te mereces una medalla Gracias, Melissa Que no me lo diga mucho porque me voy para España ya Ay, no, mi gordo Me voy, me voy mañana Vámonos a una pausa, por favor Vámonos a una pausa, ya volvemos Son más del Gordo y la Flaca Desde Disneylandia Son 25 años del Gordo y la Flaca Así que ya perdí la cuenta de tantas anécdotas Pero quiero muchísimo a Clarissa, a Raúl, a Lili A Carlitos y a todos que me han acompañado Tanto cuando he estado en el set Como cuando desde pequeño veía el programa Con mucha ilusión Un beso grande Y los quiero Sigan haciéndonos la vida Mucho más graciosa y divertida ¡Sigan haciéndonos! ¡Sigan haciéndonos!